hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor maximiliano su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana que en ecuador se encuentra prolongada por cuatro años más y en américa latina se encuentra en una transición desde el neoliberalismo hacia el socialismo del siglo 21 que ahora pues se encuentra ya gobernando argentina méxico bolivia va camino de ser gobierno en perú va camino de ser gobierno en chile va camino de ser gobierno en brasil pero también se enfrenta a corrientes del socialismo de el siglo 21 que se atrasaron porque están todavía y circunscritas o limitadas a lo que fue los procesos de evolución del socialismo hasta el siglo 20 la diferencia entre el socialismo del siglo 21 y decir si el socialismo del siglo 20 fundamentalmente está en qué en las los gobiernos socialistas del siglo 21 son esencialmente gobiernos civiles elegidos mediante votación popular directa y que tienen una un tiempo o una caducidad es decir no son elegidos no se pueden reelegir indefinidamente en cambio los gobiernos del socialismo del siglo 20 que todavía tenemos en el cual en américa latina como el de cuba el de ahora tenemos pues el de venezuela y el de nicaragua tienen la particularidad de que en el caso de cuba no nacen de elecciones donde haya más de un partido político en la competencia electoral en el caso de venezuela y nicaragua son elecciones en las que hay más de un partido político en la competencia electoral y en el caso de nicaragua y de venezuela son partidos son gobiernos que tienen caducidad y que tienen que para poder prolongarse porque tienen derecho a prolongarse indefinidamente para poder prolongarse por más tiempo tienen que volver a ganar elecciones y en esas elecciones tienen que participar otros partidos políticos y esta es prácticamente la clave de el gran problema que tienen nicaragua y venezuela en que al tener un agotamiento los partidos políticos en el gobierno hay una clara oportunidad para los gobiernos de oposición para los partidos de oposición que pueden llegar a ser político político esto significa para el socialismo del siglo 21 y para el socialismo del siglo 20 digamos un gran revés lo que no significa un gran revés para los gobiernos del socialismo del siglo 21 porque en el socialismo del siglo 20 obviamente hay un gran revés porque el estado es el mayor propietario y al ser el estado el mayor propietario cuando cambia el gobierno de un gobierno socialista a un gobierno capitalista a sus opositores entonces las propiedades del estado se privatizan se rematan es decir se convierten en botín en botín político de los capitalistas que llegan a acceder al gobierno especialmente de toda esa derecha neoliberal latinoamericana entonces la derecha neoliberal latinoamericana se diferencia de la derecha neoliberal norteamericana en que la derecha neoliberal latinoamericana es una un parásito oportunista que trata de apropiarse de los bienes del estado mientras que la derecha neoliberal norteamericana es una derecha que genera empleos empresas construcciones situaciones condiciones para que cada ser humano pueda ser el generador el creador de la propia riqueza de la que él después va a ser dueño en el caso de la derecha latinoamericana la derecha latinoamericana ha querido utilizar al estado al poder político a las fuerzas armadas a la justicia a la asamblea al poder ejecutivo para apropiarse de los recursos de ese país tanto de los recursos materiales como de los recursos humanos y concentrar esos recursos en el patrimonio de un grupo limitado de seres humanos que se llaman élites en américa latina en estados unidos los millonarios norteamericanos normalmente emergen desde la pobreza o desde la limitación económica y ellos crean una industria una fábrica un invento un procedimiento un negocio que se convierte en generador de empleo de productos de innovación de ciencia y de tecnología en cambio en américa latina las élites solamente tratan de apropiarse primero de la tierra luego de las minas petróleo y la riqueza que esté dentro del territorio finalmente de la pesca y por último de la mano de obra barata y procuran tener mano de obra barata mientras que en los países desarrollados como estados unidos procuran tener mano de obra calificada inteligente y mientras más cara mejor aquí se procura desde la universidad especialmente las universidades del estado crear mano de obra barata trabajadores baratos que desde su formación es barata hasta el salario que se les va a pagar cuando regresan de la universidad es barata diferente de lo que hacen las universidades privadas que generan mano de obra especialmente calificada para ocupar cargos de dirección tanto en la política como en las empresas como en los negocios en fin y este esta mano de obra calificada no solamente que es calificada sino que está socialmente incluida entran al rol entran al círculo entran al clan entran al contubernio de los ricos de los ricos los admiten dentro de su círculo gracias al título que se puede obtener en una universidad como la san francisco la espíritu santo y otras universidades extremadamente caras porque lo más importante el filtro para poder ser parte de esa universidad es la capacidad de pago o las relaciones si es el hijo del ministro si es el líder indígena si es el fundar el furano de tal un individuo que para ellos puede llegar a ser un aliado que permita mantener el orden establecido desde hace 500 años en que llegaron los conquistadores españoles y hace 200 años en que somos una colonia del patio trasero de los estados unidos es así y eso es lo que estamos viviendo entonces a partir de eso podemos analizar muchas cosas y entender cómo la educación se ha vuelto un problema de profesores estos profesores son básicamente profesores sindicalizados en el partido MPD en el caso de Ecuador un partido marxista leninista pero completamente anti doctrina porque el profesor rural es un individuo que va a hacer lo que se hacía en la época de la colonia en la época de la colonia en la época de la colonia el teniente político el jefe político el alcalde no tenían financiamiento nadie les pagaba entonces le daban el cargo público al igual que daban el cargo de público al policía al militar y él tenía que encontrar su autofinanciamiento y cómo encontraba su autofinanciamiento pues extorsionando a la gente si alguien caía preso para que no por cualquier razón por cualquier denuncia por cualquier cosa hasta porque era entre con ellas en la época de la colonia acordemos que tuvimos la santa inquisición era acusado de ateo o de idólatra cualquiera de esas cosas iba a la a la estaba a punto de ir a la pena de muerte y el tipo pues para salvarse entregaba desde la mujer la hija la tierra lo que sea eso fue la forma como se ejerció y en ecuador los profesores rurales eran individuos muy mal pagados y redondeaban su salario pidiendo cuotas haciendo exámenes sobornando a los estudiantes sobornando a los padres de familia chantajeando extorsionando e incluso no solamente que económicamente sino que las calificaciones inclusive en la universidad central donde yo estudié donde el profesor de la universidad central de la facultad de medicina decía que lo que le pagan en la universidad no le alcanza ni para comprar los cigarrillos obtenía en la universidad los estudiantes que después le remitían los pacientes e inclusive canjeaban notas por sexo eso era normal en la universidad central para nosotros los que pasamos en la década de los 70 de los 80 por la universidad central sabemos que eso era parte de entre comillas el normal status quo el estado de las cosas es así como nuestros profesores aun en el tiempo actual cuando llega Rafael Correa se cambia eso se les paga mejor el mejor salario de toda la historia pero se les exige que ya no pueden tomar el examen que les da la gana de tomar con dedicatoria para saber porque tenían que repetir el punto y coma pero además alguna palabrita tonta que el consideraba que eso le convertía en el heredero de Dios del conocimiento y entonces estos exámenes que eran muy diferentes en los colegios de los ricos que en los colegios de los pobres y eran muy diferentes las calificaciones que tenían los ricos que las que tenían los pobres porque eran diferentes las preguntas diferentes los exámenes diferentes las materias diferente el contenido de los estudios se unifica con Rafael Correa y se crea un sistema de exámenes unificado para todos los colegios con lo cual se creó una incomodidad total para los ricos porque los ricos querían tener acceso al conocimiento exclusivo pero resulta que ya no existía en el ecuador el conocimiento exclusivo sino que inclusive el inglés y el bachillerato internacional se podían aprender en los colegios estatales y de esa manera se podía estudiar en cualquier parte del mundo no solamente que se podía estudiar cualquier cosa sino que además se podía estudiar en cualquier parte del mundo se podía aplicar a becas internacionales esto les golpeó brutalmente a la educación en ecuador y con Guillermo Lazo volvemos al pasado volvemos a una educación para indios que en la educación para indios lo más importante la educación bicultural que se llama es educar a la población para mantener entre comillas la cultura y proteger a los ancestros es decir a los líderes que desde la época de la colonia han sido caciques han venido de familias de caciques y que siguen siendo caciques hasta ahora eso es el eje del problema de la educación bicultural en el ecuador que si bien protege el idioma los conocimientos ancestrales entre los conocimientos ancestrales está la cultura de sumisión al cacique y este es el gran problema que tenemos porque en las culturas indígenas había machismo pero salvaje marito es que peguen más especialmente en la sierra y esto es una de las taras que teníamos de la educación cultural bilingüe de ecuador muchas gracias